Lamentablemente aparecieron los primeros casos temprano, comenzando ya febrero, y con circulación viral autóctona. Eso es lo que yo digo, lamentablemente, porque es temprano y ya son de acá. Tenemos nueve casos en la localidad de Las Toscas, en departamentos generales obligados, que no tienen antecedentes de viaje, con lo cual alguien ha viajado, el primer caso no sabemos cuál es, pero tenemos esos casos ya confirmados, todos casos leves, pero con una circulación local importante y se está trabajando fuertemente en Las Toscas y localidades vecinas. Además tenemos otro caso en la localidad de Ceres, pero ese caso ya es un caso importado, que viene de otra provincia, un paciente que viene de Misiones, con lo cual se están también tomando todas las medidas de prevención, pero por ahora no podemos hablar de circulación local y ojalá que las medidas puedan servir para que no haya esta circulación. Tenemos aéreas en nuestras casas, en todo el territorio provincial, toda la mitad del país ya tiene aéreas lamentablemente y tenemos que trabajar todos para tener menos cantidad, no vamos a poder erradicarlo, fumigar, es muy poquito lo que podemos matar fumigando y lo que tenemos que tener es menos criaderos para que haya menos cantidad. Y sí, las personas se mueven y mucho más en este momento post pandemia, por las fiestas, por las vacaciones, por un montón de cosas, la gente se movió mucho más y ya estamos en una situación donde Brasil, Bolivia, Paraguay tienen arbovirus, porque no solamente hay dengue, también hay chikungunya en Paraguay, muy importante, y hay zika también en Brasil, con lo cual estábamos esperando de que haya casos, siempre se trabaja, o sea, durante el año, pero en esta época también se sigue reforzando más en no tener criaderos de mosquitos en nuestras casas. Recordemos que se cría en recipientes de agua, en recipientes artificiales, porque necesitan una pared artificial de mosquitos porque ahí pone sus huevos la hembra. Entonces, no tener nada en el patio que acumule agua, que no lo necesitemos, esas cosas las tenemos que descartar, tirar. Eso podemos hacer y lo otro que podemos hacer es usar repelente y evitar que nos piquen los mosquitos, sobre todo dentro de nuestras casas. Gracias.